Voy full flops Perfecto, voy atrás rival ¿Esperas que me dio un lagazo? Si Oh, me dio un lagazo, si Me pasaste, me pasaste No importa, ahí vamos Le vamos al aire Ahí voy, suave Landing gear up Landing gear up Se mueve mucho, eh Si, si 300 nudos y nos vamos A la ciudad Voy 350 Mantén ahí Perfecto, ahí vamos A ver como voy, se mueve mucho Así que va a estar un poco difícil Si Ahí voy a mantener Mantener 350 Perfecto, ahí voy Muy estable Bueno, mantén 350 Ahora desestabiliza muy bien, eh De bueno Si, ahí voy Muy estable Para que la velocidad no baje ni suba Es el 62% de potencia Perfecto Dos giros Estás girando, no? No, soy yo Algo pasó ahí que Se descontroló No pasa nada, ¿qué velocidad no es? 350 Pero tuvo un Un descontrol ahí Un descontrol ahí Tuvo flaps que no estoy subiendo No estoy subiendo, no estoy subiendo No estoy subiendo ahí Un descontrol ahí De Total, total Un cepillo Un cepillo Déjame Aumentarlo Un poquito Ahí recién la estabilicé Ah, tengo el FAM Zedknife Me disfunciona Lo bueno que se me guardaron los Las configuraciones que hay Buenísimo Estoy girando Suavecito ahí Esto voy a ir alcanzando poco a poco Los 350, ¿cierto? 320 Ahora 350 Oh, que genial Ahí Excelente Voy a dejarlo Estable ahí Mira Muy suave Ahí Genial Unista normal, ¿eh? Ah, estamos bien Muy bien Muy bien, muy bien Vamos volviendo Ya, vamos a hablar Al aeropuerto ahora Está chulo Está chulo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Muy bueno Y una vez lo tienes estable Sí Se queda estable Sí Pero los giros Lo tengo con un autopilot Pero muy suavecito Los giros Por ahí voy girando Para qué rumbo Vamos al... Vamos al... Bueno, vamos a girar acá Rumbo 060 ¿Rumbo 060? Sí, 060 ahí Manténlo bien Muy bien, vamos Muy bien, vamos No te sigo el problema Sí, ahora... Se ve un poco más corto, ¿no? Sí, ahora... Sí, voy a subir un poquito a... 2000 pies, más o menos Sí, voy a subir un poquito a... Y es clickeable, ¿no? Supone Sí, pero no todo No todo No todo, claro No todo No todo Sí Ahí se muestra no permite que... Sí, hay 2000 pies Eh... 0.2... 0.3.0 0.3.0, voy Acabando un poquito la velocidad 62% Copy 4.000 pies Están tratando de mantenerlo Lo estoy controlando O sea, muy bien, muy bien, muy bien Excelente ¿Qué velocidad tú has? 350 Hay un barco de nube ahí, sí que voy a... Sí, vamos a girar un poco ¿Rumbo 330, te parece? 330, perfecto 330, ahí voy a ir 330 3.000 pies Sí 3.130 Sí, está muy... Muy estable Vamos por el... Por la costa ¿Qué velocidad todavía se dice? Se me subió ahora 3.80, voy a bajar a... 40% potencia 3.80 mantengo un tenso Sí 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 Queda toda leche 47% potencia Ok, baje un poco Ahí bajas Ahí lo acelero un poquito yo, tranquilo Ahí paso por abajo Sí No 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 ¿Está bien? No Puedo un poquito controlarlo, sí Pero... a la larga igual... ahí los ejees estables va bajando así estoy a 3000 pies estamos ya próximos al aeropuerto así que vamos a tratar de mantener los 2000 pies y mantenemos el viraje por izquierda suavecito muy leve perfecto muy bien muy bien un lado a un lado cuadro cuadro girando muy suave derecho izquierda por izquierda suavecito eso es eso es copiado creo que debajo así ahí mantenese ese viraje ahí perfecto sigo un poco perfecto perfecto exacto ahí y acuérdate que vamos a mirar después mirando por izquierda hasta llegar a la 250 eso ahí muy bien que linda vista ahí mantén la baja ahí y acuérdate un poco la velocidad y acuérdate adelante para ir grabándote ahí vale vale mantengo ahí 250 mirando a la izquierda 250 hasta que encuentre la pista 250 vale de giro un poco más sí perfecto un día muy bien estamos haciendo prueba de vuelo para luego de hacer 24 sí bajada 250 velocidad y un punto de flasco perfecto 250 y un punto de flasco vale ya tengo visual sí 250 ahí está perfecto en este avión funcionan los frenos de aire así que funcionan si si funcionan bastante bien si 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 ahí te veo bien a mi a mis 9 acoplo un poco más contigo perfecto 250 va cierto voy en este momento casi 250 vamos a 265 y ahora corrijo a 250 ahí tengo vista visual a 1700 pies y en descenso copia ahí te veo muy bien 240 perfecto 256 255 en la en el alineamiento y en la vista 255 copia 255 papi 2 de 2 y 255 landing gear down landing gear down y estamos listos ahí para con velocidad atrás en este momento vamos a 247 así que vamos a descender a 10% de potencia y entrada a 200 nubas ahí vamos si estamos hacia izquierda si trata de entrar primero si puede si no ya lo mantengo ahora voy a entrar primero yo si voy primero ahí mantengo tal parece si 400 pies estoy un poquito abajo vamos a subir ahí estamos entrando cortando motores papi 1 de 1 2 de 2 mantengo perfecto corto potencia corto potencia 2 de 2 corto potencia entrando suave muy suave muy suave intentando tierra entrando igual igual speed brake activado desactivando speed brake flap up hacia izquierda perfecto ahí vamos eso muy bien muy bien y por izquierda abandona abandona por izquierda copiado excelente muy buen atrizaje muy 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 bastante como no me sentí por izquierda eso es si estoy girando solo puedo ir un poco rápido estoy controlando el oflero ahí hay que estar muy cerca para que se aborde si no está muy bueno muy bueno me gustó y por izquierda abandona ahí izquierda izquierda ok nos vamos al terceramente voy un poco para la izquierda para que pases por la derecha perfecto voy por tanto me voy acercando y me voy acercando y vamos hacia la hacia la torre y aquí a donde derecha no si si derecho a la torre ahí ahí vamos ok y aquí hay una a media derecha pasadito acá a media derecha nos vamos eso es perfecto de acá quedamos al estacionado en este caso me voy a quedar por acá perfecto perfecto voy a intentar